un cortocircuito es el posible detonante de la más reciente tragedia ocurrida en occidente ya que un voraz incendio logró que rápidamente se consumiera a cenizas una vivienda en el barrio el calvario del municipio de chinandega el trabajo articulado de las tres estaciones de bomberos de la ciudad logró impedir que los daños fueran mayores ya que como bomberos unificados movilizaron al menos cinco unidades apagafuegos asimismo implementaron el uso de técnicas de enfriamiento en las próximas horas se determinarán las causas concretas del siniestro en crónica tn 8 informó que el bimontano